Un, dos, tres... Una bella religión cotizando la Cádiz Que al pasar los años en cuatro reinos formó para ser grandes Y Santa María en la Biblia creó Formar vestidero y amor, oh Dios Son cuatro los reinos de luz y de sal Que fue moldeando esperanza y marro Y a pesar de seguir asediado por dragones humanos Volverán a brillar Y a pesar de seguir asediado por dragones humanos Volverán a brillar Cuatro reinos de valor, nada les puede detener Que con su música y sus letras no se deja someter Al latir su corazón, suena la voz de Contraú Que para ti no lo viva a Cádiz con este amor Si buscas una causa para saltar, canto aquí Ven y mírame a los ojos, tu mañana hay para ti Si somos el clavo libre, depende de ti Si somos el clavo libre, depende de ti Canto a cada indicación, con cuatro reinos otra vez Esta es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir su corazón, si al latir su corazón Hoy es el eco de mi voz, en tu mundo nacerá para esta región Esa ha sido la presentación del coro que abre la segunda semifinal del Falla este año Los cuatro reinos que me ha sonado a banda sonora del musical Los Miserables Si no me equivoco Y esos cuatro reinos de los que hablan estos coristas gaditanos Son reinos de Cádiz Son sus barrios más famosos El Pópulo, el Barrio de Santa María El Barrio de la Viña y el Barrio del Mentidero Esos son los cuatro reinos de estos príncipes Que dividen su disfraz en cuatro colores diferentes A destacar, Manuel, el nivelazo que hay este año en coro La verdad es que Cada uno de los que están pasando por las tablas del teatro Se pueden colar en esa final del 28 de febrero En la que no estaría nada mal representado ese Hércules con esos leones en el forillo Es que se han presentado al concurso, me parece, 18 coros, ¿no? Y hay algunos más Incluso Que no han participado en el concurso oficial Pero irán a la calle, obviamente, claro Es increíble como desde el primer minuto La gente no se corta un pelo y anima a rabiar Porque está disfrutando, está deseando entrar en la fiesta En ese túnel que es el Carnaval de Cádiz Y ahí está el primer tango de la noche ¡Ale! 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 Por el barrio Santa María y sin gambito Con el pelo recogido Con un mendigo tranchitar Que según cuenta la leyenda desde hace tiempo Es el mismo nazareno que se acaba a pasear En el pecho de la palma Cuenta que en la calle da una muchacha Por la orilla de la playa va descansa a caminar Que según dice la historia con añoranza En la vigente de la palma En la vigente de la palma negociando con el mar Por Santa Cruz nos cuentan otra leyenda Que de noche en su escalera Dos hombres conversan solos Que al grito del perdón uno se parece Y otro que ayer y nacer y clavado tiene su rostro Y que la noche de julio y la lámina se enfrentan Una señora besando la vida en el carnet será Hay muchos que dicen que son leyendas y hablan burinos Y que todas son mentiras Que no es cierto que ha pasado Que solo a los locos y a los devotos le ocurre esto Y que todo es un invento Que en su mente se han creado Pero si miran la punta y salen de noche Verán cómo encuentran la gente sin nombre Y están por la calle sobreviviendo Mucha gente sin un recurso Que por cada día en el suelo Olvidada por los gobiernos Que aunque no son santas Ya se ganaron su propio ciego La crítica social Hacia la situación de mucha gente Que no tiene recursos económicos para sobrevivir Enterrada en este primer tango de la noche Que empezó siendo mano casi un recorrido Por los cristos y vírgenes Más importantes de Cádiz Se nota que el carnaval es un hijo del cristianismo Bueno y se nota también que el mundo del carnaval Está muy relacionado con el mundo de la Semana Santa Con el mundo de las cofradías Aquí en Cádiz Que los mismos después se ponen a cargapaso El propio Hernández dirige también la Coral Solidaria Voz Populi A la que dirige los fondos que recaudan A comedores sociales Otro grupo de componentes que forman parte de este coro También tienen un grupo en el que Cantan en actos eclesiásticos O sea que la unión del mundo del carnaval Y de la Semana Santa es constante Íntimamente ligado carnaval y Semana Santa en Cádiz Cuántas letras recuerdo en las que se habla De esas dos grandes fiestas Porque también a su manera La Semana Santa es una fiesta muy importante Para la ciudad Segundo tango de los cuatro reinos ¡Viva! 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 Esta carta de aquí te escribo de enamorado Sin que de bien de la mano Por sus libros y record Una carta para decirte que aquí termina Esa relación divina Esa relación bl Yakim Que empezamos tú y yo He empezado un toccicado Y a mí te escribo, querida Teo Va a decirte que no puedo Aguantar malme en tu JOHN Que lo nuestro ya se ha acabado desde hace tiempo Que mi amor se fue muriendo, que he perdido la pasión No vengas a insistirme cuanto me quieres Si la mande en mi calle, delante de una pancarta Si de tu labio nunca puse un aumento Hacia un rey de gobierno, que al pueblo lo pone a rayar Nunca te he visto en el puente traslado, un hijo detrás Y no sabrás lo que duelen, los malos, los malos que dan Nunca viento un rostro que te emocione en esas palabras En los plenos mucho más, pidiendo pa' mi trabajo Nunca a ti te he visto encadenarte en carrera Reclamando a la derecha que no me quitaran barcos Nunca sabéis que abandonan en el Congreso Para protestarle lo mal que me siento Que en Cali tu amante se está muriendo Y ahora no es mi preferencia Que lo último que te pido Que me marchen en nuestra casa Porque has demostrado que no me quieren y me has querido Bueno, es la enésima letra dedicada este año a la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, letra crítica Creo que está la alcaldesa en el palco municipal Y este año está recibiendo un buen número de críticas Por parte de los autores, de los letristas del Carnaval de Cádiz Aquí se habla del fin de un idilio Es lo que ha venido a decir Nandi y Migueles En este segundo tango de Los Cuatro Reinos Coro de Los Niños Manuel Al que ya le ha llovió bastante desde aquel año 84 Que sacaron para la calle en La Vida es Sueño La Vida es Sueño Y de aquel primer coro hasta ahora Solamente se mantiene un componente que se llama Kiko Y que es uno de los bandurrias que ven ahí en la orquesta Uno de los grandes bandurrias de Cádiz Trimilenaria Oye, y tiene una dificultad añadida a esto Porque cantar ahí en el Falla Tiene problemas A un metro ya no escuchas al compañero que tienes al lado En este teatro se canta a pulmón, naturalmente Y los bajos de cada uno de los reinos Están separados unos de otros Cuando lo tradicional es que los bajos copen la parte más alta De la formación del coro Pero fíjate que están separados todos Cada año son más grupos que al llegar Los carnavales se van a fuera de Cádiz Y ya son universales Y ya son universales Un contrato le ha salido Pa' cantar la vega al coro de Messi Y un contrato para Francia El de Marco Mora dice que ya tiene Alemania se va al coro De una ruta a una morena Y el coro del rombo barco lo ha contratado en Siberia Y es el coro del ribero para que se aparte A Roma mi cobrirá A Roma mi cobrirá Me aviso el Papa Francisco Que me quieren contratar en el Vaticano Porque arribundamos a los niños Los cuatro reinos quieren proponerte Los cuatro me quieren a lograr Si quieren convertirte en caballero De la obra en caritana 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 Uno, la puerta a tierra pasará Dos, por la alameda pescará Tres, en la caleta maricará Cuatro, defenderá tu catedral Uno, dos, tres, cuatro Son las pruebas, puerta a tierra La alameda, la cadeta y catedral Uno, dos, tres, cuatro Pa' nombrarte el caballero De la obra en caritana De los índices Espectacular también el estribillo De este cumple Donde ha aparecido el tema de la pederastia Correcto, si antes veíamos una relación cercana Del mundo del carnaval y de la iglesia Por supuesto el carnaval también es momento de crítica De poner dedos en llaga Y han sacado un tema bastante peliagudo Bastante polémico en este cumpleaños Y el remate con este estribillo tan espectacular Que ustedes van a disfrutar en la calle Seguramente de lo lindo Hablan ahí de los caballeros del Tirititrán El Tirititrán es la manera de entonar Las alegrías de las alegrías de Cádiz El cante propio de la ciudad Las alegrías de Cádiz Que una vez más nace de un alarde de ingenio absoluto De una letra olvidada De ese Ignacio de Speleta Una letra olvidada Y el que no diga ole Que fuche dentro del marco del ayuntamiento ¡Ole! 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 Manuel en aquel año 84 Había componentes hasta con 14 años Por eso uno de sus autores, José Gamaza Decide ponerle aquello El coro de los niños Porque la verdad es que ha calado en Cádiz Porque muchos autores empezaron muy joven Siendo chiquillos Nos queda por escuchar el segundo cuple Y el popurrí Han visto ahí Hércules con los leones Desde el norte ha llegado Una chip y gota vasca Se lo están pasando bomba Y eso a mí nada me extraña Y eso a mí nada me extraña Han venido hasta Cádiz Para disfrutar de nuestros carnavales Y de paso un recuerdo Quiere que le demos para no olvidarse De la vida otra caballa Y del cómulo un felicio Y del barrio el mentidero Que te hago falla Y un filipus Del barrio Santa María La plaza de la Mercé La plaza de la Mercé ¡Qué gracia, paz y ficha! También se pueden llevar De paso para su tierra Por su gracia y por su gracia y por su sal A Vicente Sánchez y de regalo a la Chateza Los cuatro reinos quieren proponerme Los cuatro merenden a lograr Y si quieres convertirte en caballeros de la orden capitana de la Uno, la fuerza tierra pasará Dos, con la cadena pechará 3, de la cabeza marincal, 4, defenderá tu catedral 1, 2, 3, 4, son las pruebas, fuerza, tierra, la alameda, la cabeza y el catedral 1, 2, 3, 4, para nombrarte el caballero de los tis y limitar ¡De los tis y limitar! El personal encantado con los cuatro reinos, con su cumple y con su estribillo Hemos visto ese cameo, ese cameo de los cientos paschinos, todo el mundo puede ser de Euskadi Chirigota que actuará en la primera semifinal, en la del día de ayer Y que es una de las que está dentro de cualquier quiniela para esa finalísima de viernes Sí, efectivamente Podemos decir que es uno de los pelotazos de este año, ¿no? Una vez pase o no pase, pero es uno de los pelotazos, compartiendo este título con otro Pero en la calle, desde luego, es lo que pasa en el concurso, ¿no? Después la oficialidad se encargará de sí o no, pero en la calle es una de las que ha gustado hoy mucho Los cuatro reinos que vuelven de la mano de Nandi y Migueles este año al falla El año pasado no salieron, descansaron, Migueles se tomó un año sabático Cuidado, Manuela, descansó el autor, pero los integrantes se repartieron entre unos y otros Eso es, porque el gusanillo del carnaval había que apagarlo, ¿no? Y, como tú decías antes, nacieron a esto del carnaval en el año 1984 Siendo muy críos En todos estos años han ganado cinco primeros premios Y aquí están otra vez, a pelearlos Viene ya el popurrí Contaré los diversos matices Narraré sus distintas historias Mostraré de generales culturas Espondré diferentes idiomas Discrefantes son los cuatro reinos Aunque en Cádiz convivan a juntos Con diversos modales y formas Cuatro reinos distintos y juntos Desde la cruz de los blancos Al Catedral Es el Popurus mi reino El matiepus del lugar Mi lenguaje es el romano Comprobarán Y un legado de los monos y de los benicios En mi reino habrá Habemos de sal ¿Quién tiene tres arcos? El pico-pupón La casa lo viste La tetraña es vela La cateta es la tierra El pico romano El de Julio Parco A juntar el piso Comerán pescado De la vía mesón Allá por mesón Y una domus de menés Quisiera preocupar Si el paipa es o no menés Lo que han dicho que hace tiempo El pata y no era lo que ahora es Desde la misma puerta de tierra Hasta la pasuela De San Juan de Dios Son la rinde de Santa María Un reino castizo De raza y valor A la moza la llamo Tomina Porque nuestro lenguaje es carrer A los niños llamo Surubeles Y al euro Rolón Comparito Parmé Si me gustan tus ojos Te digo Y sacáis de cabela Parrién Y a banqueros Y a los diputados Los llamo Cabrones Igual que a su fe Pero en cambio El nuestro mentidero Hallará Desde San Juan Hablar Hallará Palabra bella Desde el falla La alameda Desde el parque El sanatorio Lo hallará Lo hallará Somos dientros Con nuestra lengua Para hablar Para hablar Llegó con nuestras palabras Y con nuestra lengua Y sabrá Que el falla Está en mi reino Y en el falla Fallará Que en el falla Que fallará Y por el falla Fallecerá Para no ver falla Fallo No vaya a fallar Eso entro Con la lengua Y con algo más El reino Que se da con la chamba Agurre a la manturre Todo de tu hermana El reino de la viña Y demuestra Y demuestra Que tiene más paliquen La que es Topapapita Con rila Chihuahua Y el falla Y demuestra Y demuestra Y demuestra Y demuestra Y demuestra Porque a todo el pueblo quiere someter, con su magia y sus brebajes, quiere que me traje lo buena que es. Me desangra con impuestos y si le prometo me hace nudecer. Esa bruja tiene nombre y no te oigo, no te oigo, diré, marmita la bruja mechizó, caben. El cómulo tiene la casa más brillante, la de Cotiñán, Espinola y Almirán, y una par de una alameda en el fideón. Y esa gritanilla, la del carmelo, y en nuestro reino de Santa María, tenemos Nazareno y Agamelo Romero, y el barra que se vieja, la peña de la pena, y esa panora nuestra, a quien todos queremos. Sin embargo, en la línea queremos de dos, la peña para ocurrir ese palo superior, la caneta capuchino, pasatito y la palma, los palmeras, la pata solarón, la petróleo, la UCI, el campo del sur, la calle del arroz, el mar de Camilón, ese noli, ese grupo, ese gato, ese color de la minera, la mano, la del chimpú. Los reinos de Cali vienen a protestar, los reinos de Cali no pueden callar, nadie los va a callar. Vivan los reinos, que vivan en mar, pero que vivan con su dignidad, el pueblo aquí quiere gritar, que ya no puede más. Son cuatro los reinos que viven la casa, que solo viven para trabajar, que vivan los reinos, pero en igualdad, vivan. Que vivan los reinos con su dignidad, gritan con fuerza contra el opresor, que a nuestro canal y del lado dejó, que presionó a mi región, que a nuestro perrucción. Son cuatro los reinos, que vivan con su dignidad, vivan con dignidad. Canto mi amor, canto el amor a los cuatro reinos, razón de mi ser, no es un amor que me deje ciego, me ayuda a ver. La racing 수�riamo de Cali,ござone la razón, que vivan con su dignidad, la razón, 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 el mercado y los bolsos también. Sanseveriano, zona de San Antonio y el reino de Tigre, y yo el Moreno, salvo el margeario y el de San Felicero. De cortadura, desde Plaza de Minas, San Juan y Loreto La nave es Valla Blanca, uno en Canaveja y otro en Arquillero Un salado sin San Carlos, y un reino en San Francisco Y el reino de los cielos, porque en cada barrio hay un carraíso ¡Oh! 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 Cantan a mi mi canción, con cuatro reino otra vez En cada lugar, en cada pueblo y no se deja cometer Se arrañe su corazón, hoy es el eco de mi corazón ¡Ven, en el mundo, nacerá para andar en Dios! ¡Ah! 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 ¡Esta región! ¡Gracias!